El domingo fue un día lindo de carrera, el día estuvo lindo también y bueno, todos los chicos acá en Maquena pudimos andar bien. Sabemos que, bueno, habían trabajado muchísimo en el auto y habían hecho un buen, digamos, lo que tiene que ver con tanque lleno y serie, habían hecho una buena performance. Sí, la verdad que sí, se trabajó muchísimo en los autos porque la última carrera hubo mucha rotura, así los chicos hicieron un trabajo incansable en el taller para poder tener todos los autos listos y la verdad que sí. Sí, fue una clasificación muy apretada, terminé segundo clasificando a dos milésima, es un tiempo muy justo, así que bueno, la serie lo buscamos pasar pero no se dio, estuvimos ahí y bueno, en la final, en la primera vuelta ya se dio la maniobra para poder pasarlo y defender la punta. Bueno, en este caso, ¿qué cantidad de autos y qué te pareció la carrera? No, la verdad que la cantidad de autos se viene manteniendo, había incrementado la fecha pasada y se mantuvo en esta, la que viene para Burnley se van a sumar más autos, así que de a poquito va creciendo. Jorge, bueno, recién la otra semana hablaba con esto que se habla del punto y medio, ¿esto te permite, creo yo, estar en puntero en el campeonato? Bueno, sí, ahora acortamos algunos puntos, el paseo de la carrera pasada paré, nos sumé muy poquitos puntos, ahora nos acortamos y bueno, sí, lo ideal sería poder ganar la carrera que viene, que es puntaje y medio para quedar muy cerquita ahí de la punta. ¿Y quién está puntero en este momento? En puntero está Alberto Rodríguez, que es un hombre con mucha experiencia, ha ganado muchos campeonatos, pero tenemos autos para poder pelearlo, más yo creo que el auto nuestro es superior, nada más que bueno, son cuestiones de fierro que nos dejó la carrera pasada, pero tenemos un auto muy contundente y bueno, hay que estar tranquilos para aprovechar el momento. La otra carrera, si estamos hablando de la última fecha, fue algo bastante raro, ¿no? Porque se rompieron varios autos. Sí, la verdad que sí, se rompieron varios autos y bueno, se trabajó, como te digo, los chicos incansablemente para poder llegar a esta fecha y la verdad que llegaron todos bien, los autos terminaron todos enteros y con un muy buen desempeño todos los autos. ¿Y cómo quedó el coche para la próxima carrera? No, la verdad que el auto mío terminó muy muy bien, bueno, seguro que los chicos van a revisar todo porque, como te decía, la fecha que viene es clave, yo creo que ahí es donde tenemos que ganar de nuevamente para descontar muchos puntos y bueno, van a revisar todo para poder estar en óptima. Cada uno de los circuitos, bueno, se corre en Roca, Alejandro Roca y también en Bunles, ¿cuál es el circuito que le sienta a tu auto? No, la verdad que el auto va muy bien en los dos circuitos, un auto que se adapta a cualquier circuito, el chasis va muy bien, el motor muy bien. Yo ya he corrido en los dos circuitos, así que me siento cómodo en los dos, así que por circuito no hay problema, el auto va bien en los dos. ¿A quién le dedicás el triunfo, Jorge? Y bueno, como te digo, a los chicos del taller que va a hacer un trabajo incansable, a la familia que nos acompaña siempre y bueno, a todos los chicos que ganan el taller también nos dan una mano. Y bueno, también dejame felicitar a Nico que ganó una carrera increíble, el Esteban también, venía siendo una carrera bárbara, creo que se le traba la caja después de Strabo y sigue. Bauti que va sumando experiencia, Claudio también hizo una carrera muy linda. Y Ferni le va agarrando la mano al auto y va de a poquito sumando, yo creo que este año se le va a dar alguna carrera para poder ganarla, tiene un buen auto y ya se le va a dar. Y además tenés en el taller un debutante de la Fórmula Unense. Sí, Maiko, Maiko que trabaja con nosotros acá, debutó, la verdad que hizo una carrera muy prolija, que es lo que tenía que hacer, girar, pudo terminar sin rotura, así que también va a ir sumando experiencia de a poco. Maiko Norre, de él se trata. Maiko, bueno, ¿cómo ha sido este debut el domingo? Buen día. Buen día a toda la audiencia, un domingo muy lindo, la pasamos muy lindo, pudimos clasificar bien, el auto anduvo lindo, salimos a girar nomás, dimos unas vueltitas para... Maiko, contame un poquito, a ver, por ejemplo, vos alguna vez te habías subido a un karting, habías hecho, alguna vez te habías subido a un auto, hasta subirte a un auto como la Fórmula Unense, que es la máxima categoría de Peñarol. Sí, antes había subido ahí en los karting de Mario Corsini, había andado acá en la pista de Tosquita nomás, girar, nada más, y bueno, el domingo se nos dio la oportunidad de subir a un bullense, y bueno, subimos así de lleno, sin probar nada, subimos para hacer experiencia nomás. Exactamente, ¿y cuál fue esa experiencia para vos, teniendo en cuenta, como te decía, que es un auto pesado, un auto veloz? Fue una experiencia muy linda, tiene buena aceleración, tratar de no llegar, de cortar antes de la curva, y bueno, lo que queríamos era dar vuelta nomás, como para sumar experiencia. ¿Esto te incentiva a poner nuevamente el auto en pista en la próxima carrera? Y hay una posibilidad de poder hacer otra segunda carrera, así que vamos a ir viendo ahí con los chicos del taller, a ver qué dicen, y bueno, ojalá que se nos dé para hacer una segunda carrera. Maico, ¿y cómo surgió esta posibilidad de subirte a la Fórmula Unense? ¿Los chicos del taller te incentivaron? Claro, yo andaba trabajando y los chicos del taller ahí me llamaron, me preguntaron, tenían un auto ahí que estaba en el taller, no tenía quien lo corriera, y me llamó Esteban y me dijo que si no me le animaba a subirme, y bueno, lo charlé con Coco acá y me dijo, tenías que girar primero, y bueno, no tuvimos tiempo de poder salir a probar nada, así que el sábado salimos, hicimos una tirada en la ruta nomás, vinimos, lo cargamos y ya lo dejamos listo para el domingo, para salir. Y te encontraste con los grandes, ¿no? Porque estaba Basi, bueno, estaba Marcos, estaba Nico que fue el ganador, Esteban, Bauti. Sí, sí, me encontré con ellos, que gracias a Dios no nos mandamos ninguna, le dimos paso, que venían más fuertes que yo ellos, y bueno, con Nico casi tuvimos un roce al final de la recta, pero yo pude sacar el auto para afuera y lo pude dejar pasar, ¿viste? Y por último, lo cierto es que ya estás pensando en la próxima carrera en Búnez. Sí, sí, vamos a ver si se nos da, ¿viste? Como decía, vamos a ver si se nos da la segunda carrera, y bueno, vamos a tener que poner el auto de vuelta en funcionamiento. Gracias, ¿eh? No, dejamos de agradecer acá a Esteban, que me dio esta posibilidad, a todos los chicos del taller, ahí a Esteban, a Ferni, a Pedro, a Marquito, y a Coco acá que me dio una mano impresionante, que siempre me está ayudando en todo. La verdad, muchísimas gracias a Coco ahí, que me da una terrible mano. Y a mis viejos, que también se movió mucho mi viejo, para poder ir hasta allá, y dejamos de agradecer a toda mi familia y a todas las oficiantes que me ayudan.